que pasa gente yo soy lolito son las 7 explota el que es lo que pasará al explotar el el cubo tío explota ya creo que no estaba vacilando un poquito el cubo se mueve se mueve se mueve explota ya ahora sí yo creo que por lo que he estado leyendo por ahí que se va a quedar todo como con islitas sabe en el lago y va a ser mucho más fácil atravesarlo y va a ser una mejor zona de delud vamos a ver si eso es verdad o a ver qué es lo que está pasando cubo esto empieza a coger potencia eh vamos meternos dentro es el momento qué cojones es esto estamos en el espacio tío what the fuck estamos en el limbo esto es el limbo gente como como voy yo por el limbo no sé moverme mira la gente se mueve yo no sé cómo moverme qué cojones qué cojones es una mariposa tú a mi alrededor qué cojones está pasando aquí what the fuck ha visto es justo lo que ha dicho ya muchísima gente que se iba a caer toda la isla hacia abajo y lo que es el lago se iba a quedar así hostia como mola no ahora está mucho más huevo porque para atravesarlo no tienes que atravesar agua sabes a lo mejor le han metido un buen luz eso mola mucho lo que yo no sé qué ha pasado con la isla bueno la isla es lo que está abajo claro supongo o sea que ya se acaban se acabaron las islas voladoras y eso en serio hay tanto string sniper os sorprenderíais de todo lo que hay yo me quejo poquísimo de los string snipers ustedes lo sabéis pero poquísimo vaya que prácticamente ni lo menciono nunca pero os sorprenderíais de en cada partida cuánta gente hay haciendo string sniper soy malísimo hay otro por allí y por todos lados habrá gente escopetilla dame esto y me voy a echar esto tío no ha subido aquí nadie han tirado esto por tirar cuidado que no sé dónde ha caído esa granada eso puede resultar ser peligroso a ver por aquí tiene que quedar gente mira ese con los globitos eh de bachú jajaja putos globitos todavía tiene que quedar alguien más en esta zona creo eh en estas tres casas de aquí creo que tiene que quedar alguien más pero aquí se han estado tiroteando a lo mejor se ha visto aquí hay bueno que cojones tío he escuchado a alguien más volar eh tira el plato tira el plato no yo subes yo no yo 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 ya tengo que viene otro más está a un tiro, eh, literalmente a un tiro se sale, ¿sabes? se sale fijaros, este por ejemplo era otro más, claro ¿entendéis? ¿entendéis la la diferencia, no? ese era otro string sniper que estaba esperando su momento para venir e intentar matarme cuando estuviese desprevenido o algo el que ha pasado, que como lo he reventado y lo he humillado, pues ha dicho, vale no hay nada que hacer, me va a matar, me desconecto y no se ve ni mi nombre ¿por qué? porque lo que pretende es que se vea su nombre cuando hace las cosas bien, cuando me pillan desprevenido y todo eso cuando tú los humillas, pues intenta evitar eso, ¿sabes? pero no os preocupéis que después me meto en la repetición y vamos a ver su nombre ¿sabes quién es el crack que ha hecho el ridículo? de esa manera por cierto, usted tenía un gancho, ¿no? me voy a llevar el gancho oye, ¿he looteado al de la casa? sí, ¿verdad? bueno, hemos sacado 6 kills no está mal tampoco voy a tener que subir con escalera ¿lootea los otros? sí, pero no me acuerdo, tío no, no me acuerdo donde los maté y vuelvo a repetir gente, no es que yo crea que todos son string sniper pero hay que diferenciar las actitudes y cómo se comporta la peña es que está clarísimo además, es que cuando estoy sin hacer directo caigo y siempre caigo súper tranquilo y súper todo ¿sabes? cuando estoy en directo no es que caigan más gente donde yo caigo que es así también pero es que la mayoría de esa gente tienen nombres españoles o incluso he visto muchas veces que me mata gente con nombres mexicanos ¿sabes? que tiene ahí México no hay cuánto que me parece bien pero ¿por qué hay alguien de México jugando en Europa? solamente para intentar snipearme, ¿sabes? eso es así y vuelvo a repetir me da igual realmente que lo hagan, ¿sabes? el que lo haga pues él sabrá si necesita tener la posibilidad de matar de esa manera teniendo esa ventaja a mí me preocupa poco solo que para que lo veáis que poco me quejo para todo lo que es dicho esto vamos a dejar el tema de los trigger snipers que me sudan un poquillo los cojoncillos yo lo prometo, ¿eh? os sorprenderíais si se pudiese ver realmente una lista detallada de quién te snipea en cada partida hacerme caso que os sorprenderíais muchísimo pero muchísimo, ¿eh? ahí hay ahí hay alguien, ¿no? vale, allí también voy a ir directamente vale, ahí como tres y hay otro ahí arriba también estamos bien mirad que me pone trampa, ¿sabes? coño, vato lagado ese que va tan lagado, tío ahí sigue habiendo uno creo, ¿no? creo que sí a ver, estoy muy lejos de la zona no puedo ir tan lejos aquí no habrá nadie para dispararme, ¿no? en este ángulo vamos a echar uno de estos y nos vamos quedan once personitas no, este se ha ido no tenemos muchos materiales tenemos muchísimo menos de lo que me gustaría tener pero bueno ¿qué resolución usas? uso 1080 la normal la nativa de la mayoría de los monitores de hoy en día vámonos para Tilted uh, en Tilted no ves la que ha liado, ¿eh? han puesto dos fortalezas de esas, tío porque no sé si habrá alguien arriba sí sí he escuchado a alguien arriba no me jodas, hombre acabo de escuchar uno volando esto va a ser lo típico que me tiro aquí dos horas buscando a alguien ¿no? escucha metal igualmente, tío me voy, tío paso de jugar al escondite sinceramente si lo veo voy a por él pero si no, paso vale, allí se están pegando vámonos para allí mejor ¿qué opinas de los que usan 1600x1080 para obtener una ventaja? yo he usado esa resolución también el que quiera usarla pues libre es genial ¿editas? ¡oh, shit! no tengo más materiales tío pero cuánta vida tienes tú alma de cántaro hijo de puta suerte, tío ahí todo esto es todo lo malo de volar y toda esa mierda tío que para matar a la peña no veas ¿sabes? y más cuando está uno sin materiales a ver dónde cojones ha caído ha caído por ahí debajo eso está clarísimo pero no lo veo tío aquí está qué pesado sinceramente qué pesado vale me has dado me has dado un cohetazo enhorabuena has cumplido tu meta en la vida conseguí darme un cohetazo pero vete para el lobby un ratito por favor ay, como odio estar sin materiales tío pero es que últimamente la gente antiguamente tú podías ir por ahí matando antes podías ir por ahí matando y todo eso sin problema ahora no tío ahora tú matas y matas y matas y no tienes materiales apenas tío es una mierda la verdad pero bueno es una mierda ¿Vale, chala? ¡Woohoo! A ver, está muerto por aquí debajo, ¿no? No sé dónde lo he matado, tío Se me acaba de olvidar Dónde he matado a ese tío Aquí, ¿no? Dame esto, dame esto, pero ya Ay, como odio los lanzacohetes Y esas cosas, tío Bueno, eso, lo que iba diciendo Tú antes, tío Farmeabas un poquito al principio Solamente un poquito Y ya iba por ahí matando gente Y ya, conforme mataba gente Conseguía más materiales, etcétera, etcétera Ahora no, tío Ahora tú matas a gente Y lo matas y lo matas Y la gente va con poquísimos materiales, tío No sé por qué, pero va con poquísimos materiales Es flipante Vale, acaba de aterrizar alguien en esa montaña Justo, y por aquí En algún lado tiene que haber alguien también Hemos escuchado Mira, ahí hay alguien ya Quedan tres Tres individuos Lo podría coger ese Eso de eso, pero paso ¿Sabes qué haces, tío? Eso me pasa muchísimo últimamente Tengo que mirar cuál es ese puto control, tío Tengo que mirar qué botón tengo Para que salgan los emotes Os lo prometo Me pasa últimamente muchísimo Y he muerto un montón de veces Por esa mierda, tío ¿Es la V? Ah, la V, tío La puta V de los cojones Claro, es que como construyo a la C ¿Sabes? Fuera, tío Fuera Me ha hecho morir un montón de veces esa mierda Lo prometo, tío Queda ese y otro más No, no, no Vale, falta el último individuo A ver si lo vemos Por algún lado ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde te encuentras? Me está disparando Mira qué quizco Mira, 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 mira qué quizco Ahí, gorrión ¿Por qué construyes tanto, tío? ¿Estás nervioso o algo o qué? Lleva cohetes, eh Eso no me hace mucha gracia, la verdad Y más si son esos que son súper Mega rápidos, ¿sabes? Trampas no, por favor ¡Vamos a ver! Putas balas Este es el control, eh Cabrón Uy Me equivoqué Tío, si te quieres quedar ahí tan alto Suerte Vale, el tío se va al tejado A ver Tranquilidad, me queda nada de materiales, eh O sea, que este seguramente que tenga más materiales que yo Seguramente Y eso Es lo complicado, la verdad Pero bueno Está con el high ground A ver cómo bajamos este de aquí Que se va a poner a volar y todo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ha sido complicado, ¿eh? ¡Beeeeeeen! Ha sido complicado este último... PvP, sinceramente ¡Chichi!